Bueno, lo que nos admira es que en el año 2007 estaba un crimen de 1.3% de economía, pero en el año 2008 nos admira una subida de 3.9% comparada con el año anterior y ahora que en el año 2009 nos admira una subida de 6.3% comparada con el año anterior. Antes de ir a nuestra visita, hay que tener diferentes factores, crecimiento de población, ahora y acá tenemos un crecimiento grande, construcción también, construcción a todo el lugar. Después, naturalmente, estamos en nuestra papilla de Buneiro, pero estamos en una frontera en nuestra investigación, en nuestra papilla, en inglés. Sabes cómo está, con esa gitana y dos islas. Bueno, lo que nos admira, Anastasia, nos admira una bajada de 8.6% de economía y pasaba, nos admira también una bajada de 5.3%. Me quiero agregar también con nosotros, comenzar con un sistema de abonación, arriba tú nos publicaciones, por subir www.cbs.net, si suministrar nuestro e-mail adres, tú comunicado con nosotros acá, no puede llegar también, no hay inbox de personas que te interesan. Entonces, ahí está un servicio nuevo con nosotros, viene con nosotros y ya, nos está ahí para llegar más cerca de la comunidad, así también. Esther, nunca dame nada más de puntuario, ahora y siempre presenta a base con investigación, ¿qué es la siguiente investigación de CBS? Bueno, más con investigación, nos estamos ahora aquí preparando nuestros buques anuales, Trans in the Caribbean Netherlands, que es la edición de 2021, nos está acabando de hacer última preparación, y también esta edición, en el camino de nuestra purba, en la guía, tú les ayudó, en nuestra plataforma online, en nuestra plataforma online, en nuestra web trago con QR Codas, nos tenemos Open Data, que está online, nos está preparando con gente, no conocele, Open Data para CBS.net, y no tenemos diferentes informaciones, que por download gratis. Y si tienen cualquier pregunta, siempre me te aviso por acercarnos, por vernos en 787-8676, o mandanos un e-mail en caribesneiderland.cbs.net. También, Giovanni, me gustaría aprovechar para agradecer a tu empresa que ha cooperado con nosotros, en la investigación del año de 2019, nos está apreciando, y nos está comprando que es un esfuerzo con Anta Hassi, y nos está contando también a través de otro año, en el momento que nos comienza con la encuesta, que nos está comenzando en febrero y marzo de otro año, y nos está contando con la cooperación de toda la empresa, en el año anterior. Un punto interesante, ¿cuál es la cooperación de la empresa? Bueno, no es porque, no está cooperando con nosotros, no está haciendo encuestas en inglés, en holandés, hay empresas que también piden en español, no está haciendo lo mismo en España, y nos está asistiendo también, que sé, y preguntan a nosotros, preguntan a los financieros de los gastos, etc., siempre con confidencialidad también alto, porque es algo importante para nosotros, y tenemos que ver con la cooperación de la nhà. Gracias por ver el video.